Había gente insistiendo en que no bajara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles, o sea, me llamaba mucho la atención eso, o sea, ya serénense, ya tranquilícense, pía, No, ya no, ya no, no, pero sí ponlo para que, porque además todos son amigos, no debemos de vernos como enemigos, si acaso adversarios, pero sí, ponga a López Obrador, o sea, puso su tuit, confirmado, no va a bajar el avión del presidente Biden en el Felipe Ángeles, hace como dos días. Entonces, ¿cómo se va a meter en eso? Y ahora pues tiene que decir, confirmado, sí, va a bajar.